¿Qué valoración haces desde el punto que conseguisteis ayer sobre la boquina? Sí, yo creo que el partido fue un 50-50. El rayo tuvo sus oportunidades, nosotros tuvimos también las nuestras y yo creo que el empate es justo para los dos. Bueno, eso también es fútbol. El fútbol se comete en errores y bueno, nosotros cuando los cometan los rivales hay que intentar aprovecharlo. ¿Contento? Sí, bueno, contento de mi primer gol en primera, pero bueno, lo importante es eso, que conseguimos el punto que al fin y al cabo es bueno porque el partido lo teníamos perdido. Físicamente se te ve muy bien, vas a la presión con Fé, no sé si tenéis datos de cuántos tiempos pudiste hacer ayer, por ejemplo. Bueno, yo en eso no estoy muy de acuerdo porque en el minuto 60 es verdad que estaba ya muy cansado. Tengo que entrenar más, pero bueno, sí, no sé los kilómetros que hago, pero bueno, intento aportar lo máximo de mí en cada partido. ¿En qué forma, después de lo de Canadá, lo de Ayer, no es un poco de correa suicida lo que hace el equipo? Salís de los partidos molestos y luego va bajando el vuelo, la gasolina… Bueno, yo creo que el partido más o menos fue parecido al de Granada. Hicimos una muy buena primera parte, pero es verdad que físicamente en la segunda parte bajamos. Bueno, tenemos que entrenar más, entrenar mejor y ahí está la clave. Yo creo que falta de actitud no tenemos ni nada. Es el físicamente que bajamos sobre todo en los últimos minutos. ¿El cambio está afectado? Lo creíste tú, que no estás muy cansado, lo estás contando y te sustituye María a la hora de partidos. No, no, estaba bastante cansado la verdad. Tenía también una tarjeta y bueno, el míster supongo que no quería que nos quedáramos con 10, como es lógico. Y bueno, me cambió, pero bien, no. Yo ni me enfadé ni nada. Contento porque conseguimos lo que queríamos también, dentro de lo que cabe. Bueno, yo creo que no hay que sacar tampoco conclusiones de eso. Es verdad que siempre es mejor ganar o empatar que perder. Pero bueno, tenemos que ir partido a partido a pensar ya en el Eibar y que seguro que las cosas salen bien porque estamos compitiendo bastante bien. ¿Tiene bien el parón para seguir asimilando los conceptos y fortaleciendo el equipo? Sí, bueno, yo creo que se cierra el mercado, ¿no, Rafa? Se cierra hoy a ver quién viene. Ya queremos estar toda la plantilla al completo y entrenar todos juntos y seguro que nos va a ir mejor. Se ha ajustado un poco, bueno, jugar contra dos equipos que en teoría van a tener el mismo objetivo que el Deport. ¿Lo que has visto de ellos se ajusta un poco a lo que pensabas antes de empezar la temporada? ¿Dónde va a estar cada uno? Sí, yo creo que hay siete o ocho equipos en la liga que vamos a pelear por el mismo objetivo, que es no estar los puestos bajo de la tabla. Sí, yo me he esperado más o menos eso. Como te digo, yo creo que Granada y Rayo somos más o menos el equipo del mismo nivel. Vale. Vale. Muy bien. Vale.